Y aunque fuerzas ya no habrá, y aunque fuerzas ya no habrá, él mi cuerpo cambiará, yo sé que cara a cara le veré. Yo sé que cara a cara le veré. Con sus luchas sin cesar, con sus luchas sin cesar, o perdió su bienestar, sufrió una pérdida a todos. Más de pronto se escuchó, más de pronto se escuchó, voz del cielo, y él clamó de todo corazón, corazón, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Sobre esta tierra él se parará, y aunque fuerzas ya no habrá, Y aunque fuerzas ya no habrá, él mi cuerpo cambiará, Yo sé que cara a cara le veré. Yo sé que cara a cara le veré. Yo sé que cara a cara le veré. Padre, eso es Señor Jesús, nuestra fe es Señor Jesús. Eso es por lo que estamos aspirando, mi Dios, por verte algún día cara a cara, Señor. Ayúdanos Señor Jesús en cada momento, Padre celestial de nuestra vida, a esforzarnos, Señor, a entrar por esa puerta estrecha que tú has puesto, Padre. Te pido, mi Dios, también, Señor, que tú nos des de tu palabra, y que ella, Señor Jesús, nos ayude, no solamente en el aspecto celestial, nuestra alma, lo divino, Señor, sino también en lo humano, Padre celestial, porque somos Padre celestial humanos todavía, Señor, y necesitamos, Dios, siempre necesitaremos del buen consejo de tu palabra, Padre. Así que ayúdanos en esta mañana, ayúdenme a mí, Señor, en este tema que voy a comenzar. Te ruego que tu Santo Espíritu, mi Dios, pueda inspirarme, Padre, y que Dios, tu palabra, pueda ser recibida en nuestros corazones, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, en esta maravillosa mañana. Vamos a tomar una porción de la Escritura en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Voy a tomar del capítulo 28, el verso 14. Bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Génesis. Dice la palabra del Señor, Hicierá tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, a la Quilón, o sea, al norte y al mediodía, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Tome su asiento. En esta mañana voy a comenzar un nuevo tema que le he titulado vínculo familiar, y vamos a estar hablando muchas cosas que pertenecen a esto, a lo que es no solamente a la familia, por eso el tema es vínculo, y ahorita vamos a explicar cada una de estas cosas. Y tomé esta escritura porque esta escritura, bueno, habla de un hombre muy peculiar en la Biblia que se llama Jacob. En esta escritura el Señor le está hablando inmediatamente después que le da aquel sueño tan tremendo que fue, que él vio una escalera que tenía la base del escalero en la tierra y la cabecera en el cielo. Usted sabe, el profeta dijo que Dios tuvo que poner a, o Dios puso a Jacob, mejor dicho, en un estado de coma, para poder mostrarle aquello, y el asunto es que aquello se quedó con él todavía después de regresar al estado de conciencia, y lo recordó, y aquí en la Biblia esto está registrado. Ahora, mire, pero en este versículo, o en esta etapa, digamos, de la vida de Jacob, encontramos a Jacob como un hombre soltero yendo a buscar una esposa para, para sí, de su propia parentela, así como lo había hecho su padre Isaac. Ahora ellos sabían, sin tener una ley escrita, que tenían que casarse creyentes con creyentes, digamoslo de esa manera. Entonces, así como su padre Isaac, Dios, o Abraham, había mandado a Eliezer a que fuera a la tierra de la cual le procedía a conseguirle una esposa a Isaac de su propia parentela. Aquí Jacob, en unas circunstancias totalmente distintas. Ahora esto nos enseña algo, que ninguna persona, ninguna familia es exactamente igual. A Isaac había sido enviado estando en paz. Ahora, mire, cada familia es distinta. ¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron a Abraham a pensar en que su hijo, que ya tenía 40 años, Isaac, tuviera una esposa? No por causa de que ya estaba entrando en edad. Yo no creo que ese haya sido el motivo principal, porque en todo caso hubiera pensado en eso cuando Isaac tenía 25 años, 30, 35. Pero fue hasta que Sara, la madre de Isaac, falleció, que entonces Abraham, en el capítulo 24 de Génesis, él comienza a pensar que su hijo necesita una esposa. Ahora, recuerde, porque muchas veces, esto lo vamos a ver después, la madre tiene un elemento, un lugar especial, aún en la familia. Cuando la madre, cuando Sara parte de esta tierra, quizá Isaac entró en una etapa de melancolía. Usted sabe, y eso es bíblico, porque este hombre, del cual estamos hablando, el cual es Jacob, tenía más afinidad con su madre que con su padre. Eso es lo que dice la Biblia. Mientras que Esaú estaba, usted sabe, en el campo, trayendo la casa para la familia. Jacob siempre, perdone, pero esta frase la usó el profeta, dijo, siempre estaba pegado de las faldas de su madre. Ahora, pero las circunstancias para que Isaac consiguiera una esposa y que Jacob consiguiera una esposa, las circunstancias eran completamente distintas. Porque aquí no es Isaac enviando a alguien que le consiga una esposa a Jacob, sino que Jacob, derivado de aquel pleito, de aquella discusión que tuvo con su hermano, debido a la primogenitura y debido a la bendición, tuvo que salir huyendo. Pero entonces, el salir huyendo, era una, si usted en el capítulo 28 de Génesis al principio, el salir huyendo, entonces eso fue una buena, bueno, no quiero llamarle pretexto, una buena justificación para que su madre, para que Rebeca le dijera a Jacob que fuera y buscase una mujer de su propia parentela. Entonces aquí, en esta escritura, en Génesis 28, 14, encontramos a un Jacob soltero. Ahora mire, y el Señor le dice que en él serían benditas o bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es exactamente la misma promesa que Dios le había hecho a su padre Isaac en Génesis 26, 4. Que su descendencia sería abundante y que en su descendencia todas las familias de la tierra serían benditas. Si usted, en esta mañana, tiene una familia por causa de esta promesa, entonces también su familia será bendecida. Porque la palabra de Dios es eterna. Ahora, entonces, Dios tiene un valor, entonces para Dios, la familia tiene un valor especial e importante. Ahora, la familia de Jacob es un buen ejemplo de las cosas por las que se tiene que pasar para mantener el vínculo familiar. Después vamos a estudiar detenidamente a esta familia. Pero regresemos al tema. Bueno, ¿qué es la familia? ¿Qué es? Mire, la familia es el conjunto de personas, o sea, un solo hombre no puede ser una familia. Este, la familia es un conjunto de personas que están unidas. Bueno, unidas, ¿por qué? ¿Qué es aquello? ¿Qué es el vínculo que los une? Ya sea por descendencia de padres a hijos, abuelos, padres, hijos, etc. O por matrimonio. Después vamos a ver cómo es que en el Antiguo Testamento las familias, incluso ahora, hermano, nosotros no podemos ni debemos juzgar los designios de Dios. En el Antiguo Testamento personas con sanguíneas se podían casar. Ahora ya no. Después lo vamos a ver eso. Ahora, entonces, matrimonios u otras relaciones. Y dependiendo de las culturas pueden ser por la adopción, o sea, un hijo que aun cuando no sea, digámoslo, familiar con sanguíneo de ese matrimonio, pero si lo adoptan viene a ser parte de esa familia. Y aun en otras culturas por la propiedad, por poseer un bien común, eso los hacía o los hace una familia. Entonces, es el conjunto de personas unidas por dependencia, perdón, por descendencia, matrimonios u otras relaciones que conforman una unidad doméstica, compartiendo residencia y cooperando económicamente. Escuche, compartiendo residencia y cooperando económicamente. Eso es una familia. Esto es algo importante, hermano. Mire, esta definición yo creo, bueno, después la vamos a ir, como le puedes ir, desglosando, para que podamos entender cada una de estas cosas. Ahora bien. Bueno, pero el tema no es la familia, el tema es vínculo familiar. ¿Qué es un vínculo? Esta palabra vínculo es una palabra que se deriva del latín que es esta. Así es el latín vínculo que quiere decir el vínculo es una unión. relación o atadura de una persona o cosa con otra. O sea, el vínculo es la unión, relación o atadura de una cosa, de una persona o cosa con otra. O sea, algo que los une. Entonces, por lo tanto, dos personas u objetos vinculados están unidos, encadenados, emparentados o atados, ya sea de forma física o simbólica. Es como una cadena formada de varios enlabones. Miren, y la familia es una relación, es más que una relación terrena, esto va más allá que eso. Miren, esto lo tenemos que entender porque si nosotros creemos la Biblia, creemos el mensaje, porque miren, la gente naturalmente solamente ve la familia como algo de aquí, algo terreno, pero Dios lo ve más allá que eso. Mire, el profeta dice en el día de madres, párrafo 91, ahora no pierdan eso, no se pierdan ese día, que la gran cadena de su familia esté conectada enlabón por enlabón, que cada rayo esté en la rueda, ¿sabe lo que es un rayo de una rueda? Esas varillas que salen del eje hacia el círculo exterior, que cada rayo esté en la rueda, entonces, cuando nos sentemos con nuestras familias y grupos a través de las bóvedas de la eternidad, ¿qué día será ese? Entonces, entenderemos. Ahora, pero, ¿por qué hablar de vínculo familiar? Mire, y aquí es donde comienzo, porque el mundo está atestiguando, está siendo testigo de la muerte de la familia. Usted dice, hermano, ¿qué es eso? Sí, el mundo está atestiguando la muerte de la familia. Ahora, los medios de comunicación revelan la evidencia de eso delante de nosotros todo el tiempo. Y la familia, escuche, la familia no está muriendo de muerte natural. La familia, ahora, ¿por qué no de muerte natural? ¿Por qué la familia no está muriendo de muerte natural? Porque lo que Dios estableció no puede perecer. Y Dios estableció la familia. sino que la familia está siendo asesinada. Usted dice, hermano, esto parece como, usted sabe, como poner el frío al asunto. No, le vuelvo a repetir, el mundo está siendo o estamos siendo testigos de la muerte de la familia. Y la familia no está muriendo de muerte natural, sino que la familia está siendo asesinada. Ahora, ¿quiénes son los asesinos de la familia? ¿Quiénes? El divorcio, la revolución sexual, el aborto, la homosexualidad, la liberación femenina, los derechos de los hijos y la rebelión. Y vamos a estudiar cada una de esas cosas. y en el ámbito religioso, aunque sea en una proporción mucho menor, la diferencia de creencias. Esos son los asesinos de la familia. Mire, el profeta habla y dice que fueron mensajeros de muerte los que mataron al árbol novia. pero también habla de mensajeros de vida que le dan vida a ese árbol novia. En la familia es lo mismo. Hay mensajeros de muerte que la matan, pero también hay mensajeros de vida que la resucitan o la mantienen viva. Creo que ahí estamos de acuerdo. Ahora, en este caso, primeramente vamos a ver los mensajeros de vida que preservan no solo a la familia, sino que conservan el vínculo familiar y después veremos a los mensajeros de muerte que la destruyen o que la matan. Mire, el propósito de estos sermones es evitar la muerte de la familia de acuerdo a los preceptos bíblicos y del mensaje. ¿Por qué? Porque hoy en día en el mundo, perdón, hermano, por ahí están unas pastillas ahí sobre esto que no me puedes traer. Hoy en día el mundo tiene diferentes percepciones de lo que es la familia. Pero nosotros no vamos a tomar la opinión gracias hermano no vamos a tomar la opinión de lo que digan los psicólogos o psiquiatras vamos a tomar la opinión o el punto de vista de la palabra de Dios y del mensaje que Dios envió. Ahora ¿para qué? Para que nos ayude a conservar el vínculo o la unión familiar. Mire y para poder llegar a esto o comenzar con esto vamos a tomar el primer y el más grande ejemplo que existe en la Biblia de la familia y ese ejemplo es el ejemplo de Dios mismo. Veamos cuál es la perspectiva de un veamos a Dios desde la perspectiva de un profeta mire en el sermón casamiento y divorcio párrafo 152 al 153 dice él ¿qué es Dios? Dios es un gran ser eterno allá en el principio antes que hubiese principio él ni era Dios ¿sabían ustedes eso? Dios es un objeto de adoración y no había nadie que le adorase él existía solo como decíamos una persona sola no puede ser una familia Dios existía solo según lo que dice el profeta ahora pero escuche y en él había atributos y que es un atributo es un pensamiento ahora en esto obtendrán algo que servirá para la elección de esta noche noten él era los atributos que estaban en él ahora en él estaba el atributo de ser padre esto ya nos va relacionando a lo que es una familia estaba en el atributo de ser Dios estaba en él el atributo de ser hijo estaba en él el atributo de ser salvador estaba en él el atributo de ser sanador y todas estas cosas aquí sencillamente están mostrando sus atributos no hay nada fuera de orden acaso piensan ustedes que Dios no vio el fin desde el principio claro que sí no hay nada fuera de orden él solamente estaba desplegando sus atributos ahora pero en Dios no solamente había atributos o pensamientos sino que él quería expresarlos si Dios nunca hubiese expresado sus pensamientos o sus atributos usted y yo no estaríamos aquí nosotros somos el resultado de que Dios desplegó los atributos que él tenía y uno de sus atributos es que él quería ser padre en Cristo el misterio revelado párrafos 102 y 103 ahora el misterio secreto de Dios lo tenía antes que el mundo comenzara ahora allá en la parte atrás de la mente en la parte de atrás de la mente de Dios o sea Dios no hace nada al vapor como decimos nosotros Dios no hace nada sin antes tener un plan un propósito para hacerlo hermano la novia de Jesucristo estaba dentro de esa mente que él de esos pensamientos atributos que él tenía en su mente dice ahora el misterio secreto de Dios lo tenía él antes de que el mundo comenzara ahora allá en la parte de atrás de la mente de Dios había algo que él estaba queriendo y que iba a lograr lo iba a lograr y él tenía un motivo por el cual hacerlo para de esa manera permitir expresarse a sí mismo porque en el principio ni siquiera había una luna estrella átomo molécula ni nada él era Dios pero en ese momento él no era exactamente Dios porque Dios es un objeto de oración y no existía nada que le adorara entonces en su gran mente él quería que estos atributos fueran expresados y en él había amor en él estaba el ser padre en él estaba el ser hijo en él estaba el ser un salvador en él estaba a ser sanador y todos estos grandes atributos que ya vemos expresados estaban en Dios ahora si el mensajero nos dice que el primer atributo que él expresó o manifestó fue el de ser Dios fue cuando él creó a los ángeles y los ángeles le adoraron pero luego en esa lista que el profeta nos enumera el segundo atributo que él tenía era de ser padre el segundo primero cual es ser Dios segundo ser padre ahora pero él no podía ser padre sin tener hijos entonces esa es la razón que el nombre Jehová no aparece en la Biblia sino hasta Génesis 2 bueno porque no aparece en Génesis 1 porque la Biblia no dice en el principio Jehová Dios creó los cielos y la tierra Dios no se equivoca ni comete errores en su palabra él tiene un propósito para cada cosa que él dice en el sermón adopción parte 1 predicado el 15 de mayo del 60 párrafo 100 pero en Génesis 2 cuando él hizo al hombre él dijo yo soy y él pone Y-A-H-U J-U-B-B chica U-H J-B-H-U Jehová que significaba yo soy el todo existente quien he creado algo tomando de mí mismo para que sea mi hijo o un pequeñito temporal o aficionado mío Gloria porque él le dio al hombre Jehová significa que él le dio al hombre que fuera un Dios aficionado porque él es padre Dios y él hizo al hombre un Dios aficionado así que así que ya no es auto existente o sea ya no es el que está solo él existe con su familia el a el a el hoy ahora ahora él es Jehová Jehová significando el que existe con su familia ahora Dios hizo al hombre para que fuera el predominante sobre toda la tierra él tenía dominio y la tierra era el dominio del hombre eso es escritura entonces si ese era su dominio él era Dios sobre la tierra él podía hablar y así era él podía hablar esto y así era allí está el Dios Jehová el que existe el que una vez existía en auto existencia pero ahora existe con su familia y sus pequeñitos con él allí lo tienen o sea Dios él era Dios pero no podía ser Jehová en Génesis 1 porque todavía no tenía una familia hasta que ahora mire aquí hay algo yo quiero que note mire el hombre ya había sido creado en Génesis 1 26 eso es lo que dice la Biblia hagamos al hombre el Señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ahora aunque en Génesis 1 26 ya había creado al hombre a su imagen y semejanza fue cuando el hombre llegó fue en Génesis 2 cuando el hombre llegó a ser lo que Dios quería que él fuera Génesis 2 7 mire porque aquí hay algo formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz el soplo de vida y fue el hombre en alma viviente Génesis 2 7 porque en Génesis 1 26 no fue un alma viviente mire en su estado original voy a ponerlo de esta manera el hombre en su estado original de Génesis 1 26 haga de cuenta que era un bebé era como un bebé en el vientre de su madre usted dice ¿por qué? porque es hasta Génesis 2 7 cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra que el hombre se convierte en un alma viviente no antes según lo que dice la Biblia en preguntas y respuestas predicado el 15 de mayo el 54 dice el profeta en el párrafo 81 en Génesis 2 no había hombre que labrase la tierra y Dios hizo al hombre del polvo de la tierra no a su imagen sino a la imagen de la vida animal y puso el espíritu del hombre en este hombre animal y él vino a ser alma viviente ahora es así como con el cuerpo natural un bebé es engentrado en el vientre de la madre las células se están multiplicando comienza a crecer pero no es un alma viviente un alma viviente es hasta que recibe el aliento de vida con el hombre en el principio el Señor lo hizo al contrario primero hizo su ser interior que era ser a la imagen y semejanza de Dios y después le hizo un cuerpo de los 16 elementos con nosotros Dios primero hace el cuerpo forma el cuerpo en el vientre de la madre y después de ahí al nacer el cuerpo recibe un espíritu y es hasta entonces que él se convierte en un alma viviente esto es lo que dijo el profeta preguntas y respuestas predicado el 23 de diciembre 59 párrafo 149 bien el pequeñito él tiene vida él tiene vida porque las pequeñas células de su cuerpo hacen que se mueva y patee como alrededor de los 3 meses de los 3 o 4 meses él está pateando y moviéndose pero todavía él no ha nacido pero tan pronto como es traído a este mundo el doctor la madre o alguien le sostiene sus piececitos y le da una nalgadita y uah y llora ven porque él empieza a respirar tan pronto como él respira el aliento de vida entonces llega a ser un alma viviente ahora por eso es hasta Génesis 2 que Dios mismo llega a ser Jehová o sea el que existe con su familia porque bueno es lógico hasta que él tuviera una familia ahora Jehová tiene una familia para poder ser Jehová ahora y como un padre responsable Jehová quería mantener el vínculo familiar con ellos o sea una unión mire en la unidad párrafo 16 precario 11 de febrero el 61 del profeta ese es el propósito de Dios y su propósito como padre supremo era ser uno con su familia con su familia terrestre Adán y Eva y la única manera en que ellos podían ser uno con su familia o con Dios era por la naturaleza de Dios que estaba en ellos eso entonces hacía que ellos con la naturaleza de Dios por dentro que entre ellos y Dios todos llegaran a ser uno mire que nos enseña esto hablando de lo natural que después voy a entrar la familia no es la que aparenta ser una familia es la que es una familia y para que sea una familia no solamente deben de cubrir esas características que ya hablamos sino que tiene que haber un vínculo una unión entre ellos ahora cada uno de nuestros hijos tienen características distintas quizá una mentalidad distinta quizá costumbres distintas quizá aspiraciones distintas pero por encima de eso tiene que haber un vínculo entre la familia por encima de esas cosas ahora dice el profeta eso entonces hacía que ellos con la naturaleza de Dios por dentro que entre ellos y Dios todos llegaran a ser uno no es ese un cuadro hermoso Dios en su familia padre sobre todos supremo no había muerte no había tristeza no había angustia nada de eso solo un gozo inefable nunca se enfermaban nunca se angustiaban eran uno con Dios que cuadro pues la naturaleza misma de Dios estaba en estas personas y por tanto todo lo que ellos hacían cuadraba exactamente con Dios y Dios con ellos los hacía uno esto era Dios con su familia en el principio ahora mire se dice que no existe escuela para padres aunque se han escrito libros de escuela para padres etc si Dios era Dios y él tuvo una familia quien instruyó a Dios acerca de cómo conservar el vínculo familiar eso es lo que Pablo pregunta en primera de Corintios 2 16 porque quien conoció la mente del Señor aquí hay dos preguntas quien conoció la mente del Señor y quien le instruyó y luego la tercera cosa dice nosotros tenemos la mente de Cristo bueno primero quien conoció la mente de Dios yo quiero decirle que muchas de las cosas que nosotros sabemos en este tiempo es porque hubo un hombre que conoció la mente de Dios y eso fue un profeta quien vino y nos dijo lo que Dios estaba planeando lo que Dios estaba pensando usted no puede saber yo no puedo saber lo que usted está pensando en esta mañana nadie lo puede saber si uno como ser humano no puede saber los pensamientos el uno del otro como alguien como un ser humano puede conocer los pensamientos de Dios sin embargo el mismo que le decía a la persona ahí en la congregación el mismo que les dijo en aquel tiempo aquella gente porque piensan mal en sus corazones quien fue ese Jesús él sabía lo que ellos estaban pensando el mismo que le decía a la gente no piense usted que esto es espiritismo no piense que esto es adivinación esto es Dios quien fue ese un profeta de Dios en este tiempo fue el mismo a quien Dios le permitió ir y ver que era lo que estaba él pensando antes de la fundación del mundo para poder decirnos a nosotros que es lo que él estaba pensando esa es la única manera en que nosotros podemos conocer la mente de Dios pero la segunda pregunta es quien le instruyó nadie puede instruir a Dios de como mantener el vínculo familiar de padres e hijos porque él es la fuente de toda sabiduría nosotros a través del mensaje podemos saber que es lo que él estaba pensando pero ningún ser humano es capaz de instruirle a Dios como hacer las cosas y aún hay sus excepciones con excepción de un hombre usted sabe lo que el profeta dijo cuando Dios quería destruir al pueblo de Israel que él dijo que él quería acabar con aquella generación y levantar otra generación a Moisés y el señor le dijo no señor no hagas eso que van a pensar las gentes que van a pensar los egipcios que porque ya no pudo con ellos los mató y entonces mire esto yo siempre lo tengo aquí porque para mí es sobresaliente yo aquí lo tengo lo tengo anotado en mi biblia entonces la biblia dice mire yo sé que no este es tema pero solamente para agregarlo entonces el señor le dijo a Moisés que él no iba a destruir al pueblo de Israel conforme al dicho de Moisés el profeta dice apartando la mirada hacia Jesús en el párrafo 85 que Dios tenía dice era Moisés o eso era decirle a Dios una manera mejor de cómo hacerlo de lo que Dios conocía y eso no es en contra de la biblia eso es de acuerdo a la biblia porque la biblia dice que el señor atendió conforme al dicho de Moisés ahora entonces quien conoció la mente del señor bueno un profeta la conoce quien le instruyó nadie le puede instruir pero la siguiente cosa es nosotros tenemos la mente de Cristo ahora mire escuche en esto me voy a detener un momentito y él pensó Dios lo pensó trajo aquellos atributos a existencia sabiendo que había riesgos de que aquel vínculo se rompiera usted dice eso es eso es lo que la biblia dice y para proteger el vínculo familiar él les dio la instrucción de su palabra hoy en día hermano escuche no existen fórmulas mágicas no existe suficientes psicólogos en la tierra no existe persona alguna que pueda mantener el vínculo familiar como Dios lo estableció en el principio no a la manera del hombre sino solamente la palabra de Dios que no se le olvide eso por favor no existen pastores sobre la tierra que puedan mantener una familia unida la familia permanece unida cuando quiere permanecer unida y permanece unida porque pone atención a lo que Dios ha dicho en su palabra solamente a través de eso ahora que decía la instrucción que el Señor les dio para poder mantener ese vínculo familiar eso está en Génesis 2 16 y 17 es una escritura que nosotros conocemos de sobra y mandó Dios al hombre o sea esta es una instrucción que Dios le está dando al su primera familia les dijo de todo árbol del huerto comerás más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis porque el día que de él comieres morirás o sea esta es la instrucción que el Señor les dijo coman de todo árbol pero de este no porque el día que coman no solamente van a morir sino que el vínculo familiar se va a romper eso es lo que dijo el profeta que el hombre en un principio tenía perfecta armonía y perfecto compañerismo con Dios antes de la caída ahora y como Pablo dijo tenemos la mente de Cristo mire la mente de Cristo o el pensamiento de Cristo es la palabra de Cristo se lo repito la mente de Cristo o el pensamiento de Cristo es la palabra de Cristo porque la única manera de tener la mente de Cristo es pensar conforme a la palabra de Dios y aquí es donde muchas veces se abre una brecha porque el hombre el ser humano siempre quiere razonar lo que Dios dijo y siempre quiere pensar que él es más inteligente que Dios la razón que el mundo está en la condición presente en la condición que está es porque han ignorado esto solamente por eso ahora mire el profeta dice en el sermón y tu descendencia poseerá las puertas del enemigo predicó el 21 de enero del 62 párrafo 86 la palabra de Dios siempre atrae a esa mente espiritual porque es la mente de Cristo en usted que sabe que esa palabra es cierta le repito la palabra de Dios siempre atrae a esa mente espiritual porque es la mente de Cristo en usted entonces cuando la persona tiene la mente de Cristo en él esa mente de Cristo lo va a traer a la palabra que sabe que esa palabra es cierta por eso hermano por toda la Biblia y por todo el mensaje encontramos las instrucciones de Dios para nuestro bien usted cree que cuando el Señor les dijo de todos los árboles coman del huerto coman pero menos de estos era por mal de ellos era para su bien si ellos hubiesen seguido y guardado y quedándose detrás de las instrucciones de Dios el mundo no estaría en la condición presente así de sencillo ahora por eso cuando Dios da las instrucciones en su palabra son para bien eso fue lo que le dijo a Jeremías porque yo tengo pensamientos acerca de vosotros y no para mal sino para bien ahora pero que son las instrucciones que son instrucciones es un conjunto de reglas o advertencias con algún fin conjunto de reglas o advertencias con algún fin la biblia dice en alguna parte de la escritura que Jesús les dio instrucciones a sus discípulos ahora el mismo Dios hoy en día a través de su palabra nos da instrucciones a nosotros para nuestro bien mire el profeta dice en el chaday predicado el 2 de agosto del 60 párrafo 14 usted tiene que rendir completamente sus propios pensamientos su propia voluntad su propia mente mire esto no es absolutamente algo fácil porque nosotros como seres humanos queremos conservar nuestros propios pensamientos nuestra propia voluntad y nuestra propia mente esa es la naturaleza humana conservar eso todavía con nosotros pero dice el profeta usted tiene que rendir completamente sus propios pensamientos su propia voluntad su propia mente y permitir que la mente de cristo opere en usted ahora piensa usted que cristo la mente de cristo en usted diría los días de los milagros han pasado piensa que la mente de cristo en usted diría la biblia está correcta en algunos lugares y no en otros la mente de cristo aprobaría toda palabra que cristo alguna vez dijo está correcta así que no use usted su propia mente sólo use la de él mire puse este fundamento porque a medida que vayamos avanzando hay cosas que es probable que no nos vayan a gustar pero entonces que tenemos que hacer o rendimos nuestro pensamiento o sacrificamos nuestro pensamiento o sacrificamos la mente de cristo porque porque quiero decirle la palabra de dios siempre tendrá la razón el hombre cambia las ideas cambian las culturas cambian las costumbres cambian pero la palabra de dios permanece para siempre que no se le olvide eso porque a veces uno está agarrando un pensamiento una filosofía una costumbre de aquí de allá y más allá y hay tanta gente en el radio en la televisión en los periódicos el vecino que se vuelven consejeros de la gente y todos los consejos que dan son de acuerdo a su propia capacidad humana por eso yo quiero comenzar en esta mañana con esto este es el único fundamento hermano no hay otro este el mensaje que dios trajo es el único fundamento y si nosotros tenemos la mente de cristo tenemos que hacernos a este patrón ahora pero porque hacer énfasis en la mente de cristo porque sólo así se podrá estar dispuesto a poner por ahora lo que dios dijo respecto al vínculo familiar que este es mi tema eso es muy importante porque la misma estrategia escuche la misma estratagema que satanás usó en el principio al asegurarse que la primera familia al asegurarse que la primera familia hicieran a un lado las instrucciones de dios él sigue usando la misma estratagema en el tiempo en el tiempo de la ciega párrafo 145 dice el profeta satanás nunca cambia su táctica dios tampoco sólo cambia edades pero lo que satanás entró allá a la primera familia de dios en la tierra o satanás entró allá a la primera familia de dios en la tierra que era era la primera familia aquí está hermano y hermana no fallen en captar esto como fue que satanás venció a la primera familia si dijo el profeta así como dios no cambia sus tácticas satanás o satanás no cambia sus tácticas entonces si él venció al profeta le llama muy adecuadamente a la primera familia satanás venció a la primera familia en el huerto del edén bueno pero como lo hizo él no podía irrumpir allí de ninguna otra manera que es irrumpir entrar sin antes tocar la puerta eso es irrumpir a algún lugar no es que diga bueno me dejan entrar mire esa es la diferencia dios es un caballero él no entra a la vida de nadie sin que la persona antes esté dispuesta a que entre eso es verdad por eso él no forza a nadie que sea un cristiano él no lo forza a usted no me forza a mí no nos forza absolutamente a nadie pero sin embargo escuche por cuanto él es un caballero en la odisea cuando la odisea lo arrojó fuera de la iglesia él no abrió la puerta y dijo voy a entrar me permitan o no comenzó a tocar si alguno oyere mi voz dijo Jesús el que la oyere y quisiera abrir la puerta para que él entre él va a entrar si la persona cierra la puerta de su corazón de su mente para de su espíritu para que Dios no entre él no va a entrar pero Satanás él no va a tocar la puerta que es lo que va a hacer él va a irrumpir ahora mire lo que dice el profeta de Dios Satanás entró allá atrás a la primera familia de Dios en la tierra aquí está hermano hermana no fallen en captar esto como fue que Satanás venció a la primera familia él no podía irrumpir allí de ninguna otra forma de otra manera sino haciendo que se quebrantara esa palabra o sea cuando él logra que se quebrante la palabra que se quebrante el consejo de Dios entonces es cuando él entra sin pedir permiso ve él no podía irrumpir allí de ninguna otra manera sino haciendo que se quebrantara esa palabra porque ellos estaban fortificados detrás de esa palabra si él tan solo lograba hacerle una abertura y bueno sabemos lo que eso ocasionó aquello que sucedió en el principio trajo caos y muerte sobre la primera familia y hoy en día traerá lo mismo el profeta dice en el evangelismo al tiempo del fin párrafo 64 podríamos regresar un poquito y enfocar allá en el principio Dios mismo fue el mensajero allá en el principio para decirles Adán y Eva comerás de todo esto pero no harás esto acá ese fue el mensaje y cuando el hombre sobrepasó el mensaje de la hora o sea Adán y Eva también tuvieron su mensaje de la hora cuál era su mensaje de la hora Génesis 2 16 al 17 ese era el mensaje presente para ellos y mire dice el mensajero y cuando el hombre sobrepasó el mensaje de la hora eso dio entrada a la muerte y caos para toda la raza humana eso en eso podemos ver el gran valor del mensaje y recuerden lo que Eva llegó a creer no fue una negación completa y total de lo que Dios había dicho sino más bien fue que tomaron lo que Dios dijo y le dieron una encaladura o sea lo interpretaron un poco mal agregando un poquito o quitando un poquito mire estas palabras que Dios dice a través de su siervo tienen una importancia especial ¿por qué? porque mire de qué serviría que Dios hable en su palabra como lo ha hablado en toda la Biblia de qué serviría que Dios nos dé las instrucciones a través del mensaje como lo ha hecho si hiciéramos caso omiso a lo que él ha hecho o que dijéramos bueno esto que Dios ha dicho realmente no quiere decir eso lo que Dios quiso decir lo que él dijo es lo que él quiso decir mire por eso esa es la importancia de este gran de este tema el vínculo familiar cuando la persona cuando cada persona es capaz de tomar lo que Dios ha dicho en su palabra antes que sus propios pensamientos ahora mire el propósito de este tema como lo decía al principio y hay muchas escrituras es que Dios nos instruya nos dé las instrucciones yo sé que bueno muchos de nosotros ya tenemos tiempo casados unos están recién casados quizá alguien estará en planes de casarse etcétera es para que podamos saber lo que Dios dijo en su palabra como conservar ese vínculo familiar que como decíamos al principio hay muchos asesinos o mensajeros de muerte que lo están matando bueno ante eso la iglesia del Señor se tendría que quedar con los brazos cruzados como siendo el espectador Dios tiene que tener algo en su palabra Dios tiene que decir algo en su palabra que nos ayude a que ese vínculo familiar sea conservado por eso ese es el propósito de esta serie de mensajes yo espero que a medida que estemos avanzando esto nos ayude nos dé la revelación de ello y sobre todo que sea parte de nuestras vidas porque yo creo que no hay persona en esta mañana usted que cree la palabra de Dios que no quiera conservar ese vínculo familiar y que aún los jóvenes sepan que algún día van a tener también una familia y sepan las instrucciones de la palabra de Dios desde cómo criar a los hijos de acuerdo al consejo de la palabra de todo lo que tiene que ver cada una de esas cosas cómo mantener el matrimonio unido como hemos dicho en otras ocasiones hay países principalmente nuestro vecino del norte y yo no lo digo para criticar a nadie donde el divorcio es una cosa cotidiana el profeta lo dijo en su tiempo que Estados Unidos encabezaba a las naciones en eso el asunto es este que ojalá eso fuera solamente en las personas que nunca han reclamado conocer de Cristo sino que el diablo ha irrumpido ahora porque ha irrumpido porque alguien le abrió por allí algo ha irrumpido y entonces a las propias personas las propias familias que reclaman ser cristianas esto es asunto de todos los días el homosexualismo cada una de esas cosas las vamos a ver con detenimiento hoy en día mire no sé si usted ya estoy terminando con esto no sé si usted se enteró hace unos meses una predicadora no, no era predicadora era una juez de Kentucky la pusieron en la cárcel porque se negó a casar dos personas de un mismo sexo la Biblia dice hay de los que de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo hermano el mundo está perdón el mundo está con las patas para arriba pero el asunto es que el que está con las patas para arriba dice que él está sentado con los pies en la tierra y hay otro que efectivamente está con los pies en la tierra bueno en medio de eso ¿quién es el que está con las patas para arriba? perdón por la expresión el mundo escuche ellos lo bueno es malo y lo malo es bueno pero entonces nosotros ¿por qué vamos a ser influenciados? ¿qué va a ser aquello que va a influenciar nuestra vida nuestra manera de pensar nuestro pensamiento las opiniones que recogemos de afuera? yo le digo mire hablando de los psicólogos sigo Seguismund Freud aquel hombre el padre del ¿cómo le llama este? siempre se le dice esa palabra bueno le llaman el padre de algo bueno de los psicólogos en muchos en el siglo XX para muchos estudiosos de psicología o de psiquiatría era para ellos el libro de Freud era como la Biblia para nosotros era su manual era su el padre de la psicología él era era su libro de texto a medida que el tiempo pasa los mismos que en un tiempo pusieron a Freud en un pedestal con su libro o con sus ideas hoy en día lo arrojaron al bote al cesto de la basura porque ya sus ideas para ellos ya no son actuales y están recogiendo una idea de aquí otra de allá otra de allá y otra de más allá y hoy en día lo que el mundo tiene como las más altas autoridades en la materia de psicología y psiquiatría si el mundo durara vivir 100 años estarían en el cesto de la basura también pero esto ha permanecido para siempre la palabra de Dios sigue siendo efectiva la palabra de Dios es eterna entonces nosotros a quien tendremos que atender a las ideas que usted escucha del vecino del comentarista del radio del comentarista de la televisión del periódico del internet a quien vamos a escuchar en medio de esta babel solamente hay algo la palabra de Dios y ella es la única que tiene la solución el buen consejo para cada cosa por eso que Dios nos ayude y que este tema pues pueda esto apenas en la introducción esto pueda ayudarnos a nosotros a conservar ese vínculo familiar puestos de pie Señor te agradecemos mi Dios por tu palabra Padre Celestial por este tema Señor que es tan importante Señor Jesús porque esto ya no esto no estamos hablando de eventos futuros sino de eventos presentes de nuestra propia vida de nuestra propio ambiente de nuestra propia comunidad Señor Padre tu palabra siempre ha sido la verdad y siempre la reconoceremos como eso como la verdad Señor ahora te pido Padre Celestial que tú nos ayudes Señor a poner oído a prestarle oído a ella Señor Padre que tu palabra sea lo que tenga la permanencia en nuestras vidas aún Padre cuando nuestro pensamiento nuestra opinión sea distinta permítenos sacrificar nuestros propios pensamientos Señor para dar lugar para que tu palabra tenga la permanencia en nosotros Señor bendice a tu pueblo en esta mañana bendice a cada uno de tus hijos y que tu palabra Padre esté en nuestros corazones en el nombre de Jesucristo Amén Dios bendiga a cada uno de ustedes entonamos un cantito hermanos Dios bendiga a nuestro hermano Román Muñiz que está con nosotros en esta mañana él estará predicándonos en el servicio de la tarde así que vengamos a escuchar lo que el Señor dice o tiene para nosotros en su palabra número 156 las espinas entonamos solamente la primera estrofa y el coro si me dan un tono no me dejes de tu mano Señor guárdame en tu seno Dios bendiga no me deje Gracias.